Hoy vamos a darle mantenimiento, miren a esta colonia de Echeverias que en realidad son tres mamás con un montón de hijitos que ya lo necesita, vean. Y también vamos a tomar una decisión de quitar todas estas Echeverias pulidones porque ya están sufriendo. Y bueno, pues este mantenimiento a colonias, espero que les ayude en algo, les sumen algo y bueno, pues acompáñenme. Hola jardinaltas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal y este es su jardincito. Pues como ya vieron al principio, pues le vamos a estar dando mantenimiento a dos colonias de Echeverias que tengo, que ya es súper urgente, vean. Aquí tengo una colonia de Elegance que en muy poco tiempo pues se me puso desborradante y ya no, pues ya necesito un mantenimiento. Entonces pues vamos a estar dándoselo, pues vamos a comenzar primero con esta y después vamos a hacer, vamos a hacer una poda que ya he decidido para la Echeveria pulidones. Y bueno, miren por este lado, si alcanza a ver por aquí, tengo a la Echeveria, las mamás son tres. Esta es una mamá, miren, esta es una mamá, esta de por acá es otra mamá y esta de aquí es otra mamá. Y bueno, pues ellas ya están muy desgastadas. Pues miren, le voy a estar retirando todas estas hojitas secas que tiene por acá, miren. Ella ya necesitaba un mantenimiento, pero quería yo mostrárselos de cerca porque no les hice esta toma de cerca. Y bueno, pues vean, ella ya hasta de este lado se está desbordando. Ya tiene por este lado raíz aérea. O sea, no le he dado nada de mantenimiento. Aparte, si ustedes pueden notar, aquí me floreció, vean. Ella sacó mucha floración. Entonces, entre que los bebés, entre que la floración, entre que miren ya no le está aprovechando el sustrato, pues vamos a tomar la decisión de decapitar. Yo creo que vamos a cortar toda, toda la planta. Porque miren, si ustedes pueden notar, ahí está toda la raíz aérea. Entonces ya, pues ya no tiene caso que le saque la raíz. Y puedo dejar esos tronquitos a ver si me siguen dando. Bien, pues ya les mostré un poquito de cerca lo que vamos a estar haciendo. Tomé la decisión, pues, de cortar todo. Absolutamente todo. Porque, pues bueno, les digo, ya vimos que tiene raíces aéreas. Entonces, miren, estas tijeras son las que vamos a estar ocupando. Estas ya están lavadas y desinfectadas. Y vamos a comenzar a cortar nuestra planta. Miren, por este lado. Yo creo que primero voy a cortar. Uy, 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 es que me da así. Pero voy a ir cortando a las bebés que ya tienen raíz. Con mucho cuidado, vean, por este lado. Así pueden ver que este bebé ya tiene raíz. Y, pues bueno, este bebé, pues ya lo podemos plantar. Pues lo vamos a poner un poquito del lado por acá. Y vamos a seguir. Miren, este ya de plano se botó. Es que ya está, esta plantita, ya está desbordada. Y no le di mantenimiento. No le di mantenimiento. Y, pues bueno. Y, en realidad, todos traen raíz, todos, ¿eh? Y, bueno, pues, les voy a estar cortando. Miren, de esta forma. Y retiro las hojas. Estos bebés de la Echeveria Elegance. Ah, se me olvidó emocionado. Es una Echeveria Elegance. Son súper, se dan súper bien. La verdad es que son muy nobles. Esta Echeveria para mí es muy noble. Hay veces que como que medio sufren y se apachurran, pero luego se componen y ya. Entonces, voy a estar revisándolos también, pero primero vamos a estar quitando. Esta, ya la traigo, ya les cogí una macetita. Ahorita se las voy a estar enseñando. Uy, miren, 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 miren. Yo se los dejo así. Porque de alguna u otra forma se pueden, si se los dejo así, se pueden arrollar más rápido con esas raíces aéreas que ya traen. Entonces, miren, por este lado seguimos cortando. Y por ahí les digo que les di la cochinillona. Pero los fumigamos. Ya aprendí que no me alarme tanto que los fumigue. Así voy a estar haciendo con todos los bebés. Hay veces que a mi familia les digo. Ya pronto es mi cumpleaños. Entonces, siempre les digo. Si me van a regalar algo, por favor que sean plantas o macetas. Es lo único que pido. Todo lo demás me vale. Yo digo, o me regalan plantas o me regalan, ay, un cuete. O me regalan plantas o me regalan macetas. Pero resulta que, les digo, y nunca me regalan ni plantas ni macetas. Yo, por ejemplo, soy del estilo de persona. Ahora sí que en lo que vamos quitando y echando el chisme un poquito. Soy del tipo de persona que me fijo muy, muy bien. Si se oyen esos pumps, es que están tirando cuetes. No sé por qué. Pero hay cuetes. Bueno, soy el tipo de persona que me fijo muy, pero muy, pero muy bien. ¿Qué es lo que le gusta a la persona que le voy a regalar algo? Soy súper fijada. O sea, por ejemplo, no sé si veo que usar etés muy grandes y así. Eso es lo que le regalo, ¿no? O sea, que una particularidad de esa persona. Entonces, bueno, pues yo, si muchos saben de mi familia, siempre les digo, si me vas a regalar algo, pues regálame plantas o macetas. Pero aún así no me las regalan. Siempre me terminan regalando que, ya saben, no ropa o que playeras y así. Y digo, todo se agradece, ¿verdad? Pero a mí me haría más feliz que me regalaran plantas. O que me dijeran, no sé, te llevo un vivero. Porque sí, la verdad, les voy a confesar algo. Pues sí me llevo bastante tiempo cuidando mis jardines y mis plantas. Miren nada más qué raízota tiene este. ¿Verdad? ¿Verdad nada más? Bueno, el caso es de que sí, sí. Y ahora sí que sí invierto mucho tiempo cuidando mi jardín. Porque, díganme sí o no, ¿verdad que de repente a los que somos coleccionistas de plantas que nos visten a tu jardín, siempre hay alguien que diga, ¡ay, ¿y otra planta? Y dan ganas de decir, ¡y, son mías! Pero la verdad que siempre nos andan juzgando. Pero es que, pues, es como cualquier vicio. Porque sí, la verdad es que se hace un vicio. Y bueno, pero después de echar un poco de chisme de los regalos y eso, vean. Estas ya van para arriba, ¿eh? Ojalá que se me hagan súper gigantes. Ay, miren, aquí trae unas cochinillas. Bueno, las voy a estar revisando de todas formas antes de plantar bien. Porque no quiero propagar plagas. Pero vean, la mayoría de las plantitas están con raíz porque, pues, ya no, ya no, este, ya no tenían de dónde agarrarse. Y bueno, entonces, pues, miren, aquí ya llevo una tanda. Ni las he contado, ahorita las contamos. No las he contado, pero ya son bastantes. Miren, está igual cuánta, este, cuánta raíz tiene. Y miren, les quiero mostrar por este lado, miren. Por este lado, ya ella ya está. Pero sí llena de raíz. Bueno, hasta esta chiquitita, vean, tiene. Ya mejor se la quito. Miren, esto me daba mucho miedo antes. Antes yo decía, ay no, el bebé está súper chiquito. Miren, miren. Miren. Yo decía, el bebé está súper chiquitito y no se va a dar. Miren, esta, estaba pensando cortarla desde el tallo, pero, desde abajo, pero la vamos a cortar. Yo creo que por aquí así, miren. Ya la decapité. Esto es muy raro que lo haga, a menos que ya sienta que lo necesita. Y si la cortaba este tallo y la enterraba, ni va a dar porque ahí tiene bebés. Esta la voy a dejar así un tiempo y la voy a tratar con insecticida, a ver si a esos tronquitos nos llegan a dar más bebés. Pero miren, esta era una mamá que me dio todos esos hijos. Vean la mamá. A ver, antes de que siga cortando, vamos a contar. Esta es una, la mamá, ¿no? Y de esa mamá salieron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho bebés. Pueden creerlo y aparte en el tallo tiene como cinco o seis miniaturas que quién sabe si se salven. Bueno, vamos a ponerlas de lado. Vamos a recoger esta basura por si por ahí cayó algo indeseable. De todos modos, yo todo lo sanitizo. Lo sanitizo con cloro del de jabón, que ya les he enseñado. Con cloro del de jabón lo sanitizo. Y ahora sí, vamos a poner un poquito de lado. A ver, vamos con esta de acá, que es la que menos tiene. Vamos a hacer, vamos a separar a los bebecillos. Miren, los voy a separar. Dos, tres, cuatro, cinco. Cinco bebés, que déjenme les cuento tantito. A ver, el rato nos vamos a desplazar para allá. Pero la pulidoni ya necesita, ya la necesito, miren, aquí le voy a quitar esa raíz porque tenía plaga. Ya la necesito sacar. Y ya sé que le voy a meter ahí. Entonces, voy a sacar la colonia de las pulidoni. Ahora vamos a cortar la mamá. Las mamás no cuentan. A ver, la mamá. Miren, ya la corté a la mamita. Bueno, las mamás no cuentan. Dios mío, ya podría ser un negocio aquí. Pero no, no me gusta mucho. Luego les platicaré por qué. Pero bueno, ahora vamos con esta. Con esta que sigue. Vamos a sacar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete y dieciocho, que vienen como medio crezados, vean, tres. Bueno, dieciocho. ¡Pues Dios mío, qué tiene esta planta! Diecinueve. Veinte y veintiuno. Y este pequeñito de aquí, veintiuno, veintiuno, vamos. Este no cuenta, veintiuno. Ah, miren, otro por acá, veintidós, veintidós. Son cincuenta y tres. Y este cincuenta y cuatro. Y más los que están, o sea, casi, casi. Casi sesenta plantas aquí, casi, casi, ¿no? Por contando a las mamás. Vamos a decapitar. Mamá. Ya fue. Y estos están así de grandes. Ahí ya les he puesto como estaban antes. Y lamentablemente, pues las tuve que decapitar. Pero a ver, creanme que haciendo eso, se ponen mejor. Y duran más. Está ya como quien dijera, si no me da bebés, pues ya me di por bien servida. Entonces, bueno, miren, voy a estar revisando todos los bebés. Si, si tienen plaguita, quitársela con alcohol. Porque están en las raíces. Revisarlas entre las, entre las hojitas. Les explico todo. Ustedes, si no han visto mis videos, pues suscríbete a mi canal. Puede que algo de lo que haga te pueda ayudar a cortar en tu jardincito. Y les digo que si no han visto mis videos, pues en todos los videos les explico todo el procedimiento de cómo las voy. Voy, pues avisando y todo eso. Y bueno, pues ustedes saben que cuando les noto alguna cochinillita o algo así. La reviso a cada una antes de meterla a una tierra nueva para no contaminar. Y pues para que no pasemos plaga. Y no por hacerlo rápido, pues al rato esté sufriendo y lamentándolo. Bueno, entonces fuera de cámara voy a estarlas revisando de a una en una. Y seguimos. Bien, jardinartas, pues ya regresé. Ya se me hizo bien tarde porque me fui a comer, a echar el taco, ya saben. Y ya esto se nubló y está haciendo un montón de aire. Pero por mí mejor porque me estaba muriendo de calor. Estaba intenso. Entonces miren, déjenme les enseño. Que en esta maceta es en donde voy a estar colocando los cortecitos. Y miren los cortecitos por acá ya están. Ya los revisé todo, les puse al colito. Que no trajeran plaga ni nada para que pudiéramos hacer con toda la libertad del mundo el trasplante. Aquí en la macetita le voy a estar colocando una mallita, ya saben. Bien, y ahora por este lado me voy a poner la tierrita y voy a rellenar de volada, de volada, de volada toda la maceta. Esta la voy a rellenar toda, 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 toda por completo porque aquí se van a quedar ya por mucho tiempo. Ya saben que a mí me gusta hacer trasplantes que pues perduren por bastante tiempo. Y pues para no estar moviendo y como van a ser una colonia, pues quiero que vayan desarrollándose y me vayan dando un poquito más. Porque ya saben, no tenemos la llenadera con las plantas. Siempre se los digo yo, no tengo llenadera de verdad. Bueno, miren, primero me voy a poner estas, pero antes vamos a ponerles enraizante. Y voy a comenzar con esta, miren, esta hechevería mamá. Y la vamos a colocar como por esta parte. Y así vamos a ir colocando todos los cortecitos, todos los esquecitos para que se vayan a desarrollar mejor. Miren, esta es la más grande, aquí ya llevo dos, ustedes pueden ver. Y miren, y vamos a colocar todos los bebés. Algunos les anduve como cortando un poquito el tallito. Ya de que me fui unas dos horas más o menos ahorita, ya cicatrizaron. Esto cicatriza súper rapidísimo porque hace calor, mucho calor. Cuéntenme ustedes cómo les está yendo con el calor. Y de hecho ahorita estoy contenta porque parece que va a llover. El cielo está nublando, bueno, ya está nublado. Miren, esta la voy a trozar. La voy a trozar algunas porque creo que me pasé de lanza. Ya estoy oyendo los truenos. Nos va a agarrar el agua. Ay, pero a mí no me interesa. O sea, yo prefiero que llueva. Soy amante de la lluvia. Ni crean que me estreso a la hora de que llueve con mis suculentas. Todo lo contrario en lo que voy colocando. Y si ustedes van viendo de aquí, de allá. A mí me encanta que llueva. Las suculentas se ponen hermosas. Se ponen muy bonitas. Y también en Puebla hace mucho aire. Que ahorita estoy sufriendo ahí con mi sombrillita que ya les presenté. Si no han visto este video. Les invito a que vayan a ver todos mis videos. Para que me conozcan un poquito y conozcan mi jardín. Y ya traigan el antecedente. Entonces ya vamos a acabar esta charolita. Que yo creo que no me van a caber todas. Miren, ya las ponte lo más que pude. Porque ya les he explicado que luego crecen y empiezan a expandirse. Y como que hacen huecos. Y miren, en lo que les dije, una que otra cosilla. Como siempre ya saben, para la boca. Pues terminamos de plantar casi todas las hecheverias. Voy a hacer el recuento total. Ahorita veo y ya les pongo ahí aquí en pantalla. Cuántas fueron las que me cupieron en este aquí. Creo que me van a sobrar dos que tres. Porque pues tampoco quiero apretarlas tanto. Tan ya que de plano ya no cabe. Y miren, esta me faltó ponerla. Pero fueron bastantitas. Bastantitas. Pero miren, si yo no les hacía esto. El día de mañana ya empezaba con una cochinillita. Ah, que por cierto, no les encontré a ellas. O sea, eso. Como que apenas comenzaba. Entonces, pues bueno, no fue tan drástico el asunto. Lo que sí es que sí me tardo en revisar de a una por una. Porque ya les he dicho, aunque me tarde, pero lo hago. Porque si así nomás pasamos plantas con plagas, pues se nos empieza a propagar y ya. Miren, aquí me sobraron una, dos, tres, cuatro, cinco. Y esta que es como, miren, como un tipo, como una cresta. Pero no es cresta porque miren, ya tienen todo esto. Pero la vamos a dejar así. Y estas las vamos a plantar aparte en otro lado. Y vean, esta nos quedó de bellísima. Vean por acá. Vean nada más. Qué preciosidad. Sé que se me van a poner hermosas. Entonces, miren, vamos a ponerle un poquito de lado. Y estas chiquitas las vamos a colocar en otro lugar. Miren, en esta macetita pequeña que se me ocurrió que tenía ahí yo a la mano. Le vamos a estar colocando las que nos faltan. Entonces, miren, aquí ya rápidamente le hice sus orillas. Esa ya la voy a rellenar así de volante. Porque, pues para acá le echamos palita por palita. Miren, de esta forma así, ya la rellené. Y vamos a colocar nuestros últimos cortecitos. Y colocarlos así como van. Bueno, ya quedó. Miren, déjense del diseño. Pues miren, como ustedes pueden ver, ellas están pálidas. A esta ya me la está atacando cochinilla. Miren, esta es como la madre, ¿no? Bueno, pues estas pulidones las vamos a sacar o las voy a terminar perdiendo. Miren, como ustedes pueden darse cuenta, hay hormiguillas. Y les están llevando plaga a ellas. Ellas ya se habían salvado de tener plaga. Pero últimamente estas hormigas me la han estado atacando. Y vean. Entonces, pues bueno, voy a terminar cortándolas. Y voy a empezar. Estas no las voy a sacar de raíz. Y si les sale raíz, se las voy a terminar cortando de esta forma. Miren, aquí saqué varios bebés. Entonces, voy a despejar. Pero miren, estas son unas que vienen de un bracito. Y son una, dos, tres, cuatro. Estas se me van a salvar, estoy segura. Todas se me van a salvar. Pero tienes que actuar rápido. Y el objetivo de este video era este. Miren, ando buscando cómo quitarla porque también veo que tiene bebés. Miren. Y ya les di que trae cochinilla. Aquí no confío nada en esta tierra. O sea, ya les he explicado que cuando yo saco plantas de la jardinera, siempre, miren cómo este bebé, este bebecito, trae cochinilla. Entonces, vamos a quitarle hojas y lo vamos a salvar. Espero que se nos salve. Hay que ponerlo ahí de lado. De todos modos, los voy a fumigar. Entonces, pues no me los traigo de raíz por esa razón. Miren, ya las recorté. Está así. Y le voy a hacer otro corte, aunque por ahí trae un bebé. Pero la prefiero cortar de esta forma así. Y limpiar todo esto porque trae cochinilla. Ahí sí es bien seguro, bien seguro. Entonces, bueno, la voy a estar limpiando. Voy a terminar cortando esto de volada. De voladísima. De voladísima. ¿Vean? Pues vean. Miren ya, están bien desmejoradas y estas no son así. Yo ya he sacado varias y se me han recuperado. Y bueno, pues las voy a sacar. Las voy a hacer y vamos a continuar el video. Bien, jardinatas, pues el día de ayer estuvimos sacando las pulidón y las estuvimos cortando. Miren, por acá puse esto para que no les dé el sol y les enseño. Miren, aquí están y aquí están otras. Y bueno, pues las estuve sacando. Las voy a poner un poquito al lado porque ahorita está aquí el solecito y no quiero que me las deshidrate. Miren, les voy a mostrar en pantalla cómo están un poco. Esta es la más afectada, que es la mamá. Está deshidratada. La decapité, ya se cicatrizó. Y bueno, acá hay otros bebecitos. Miren, los estuve limpiando. Entonces, andan en un estado un poquito como pues feo, ¿no? Están mal y todo. Pero con este cuidado que le vamos a dar, se van a recuperar muy rápidamente. Entonces, miren, aquí ya traigo una masecita. La preparé previamente, le puse sustrato. Como ustedes pueden ver. Entonces, bueno, pues para no perder el tiempo porque el video es un poquito larguito. Pues vamos a estar colocando todos los cortes aquí. Y de la misma forma vamos a estar utilizando el enraizante para ayudarlas un poquito porque a todas les quité la raíz. Y bueno, pues vamos con el proceso. La primera que voy a estar poniendo es esta grande. Y vamos a ir contando cuántas son las que... Miren, le puse de esta forma así el enraizante. Y la voy a poner en el centro porque ya quiero que esté aquí en el centro. Y bien, pues va una y así como vaya agarrando entre las más grandes voy metiendo. Esta es una, esta es dos, otra de las grandecitas. Con toda la conciencia del mundo yo ya las puedo colocar en el sustrato porque les digo ya las limpié. Miren, aquí le puse enraizante. Entonces, esta es la tercera. Vamos a poner un poquito apretaditas porque anda deshidratadita y para que no esté volando ahí sus hojas. Ya van tres. Las conté pero ya no recuerdo. Miren. Acá es otra. Esta es la cuarta. Cuatro. Y vamos haciendo así como que el arreglito. Bueno, la verdad es que la colonia fue hecha, creada por nosotros para salvar a estas preciosuras porque ya lo necesitaban. Quitaban, pobrecitas. Vamos a pegarlas un poquito. Entonces van una, dos. Una, dos, tres, cuatro, cinco con la grandota. Esta es la sexta. Yo pensé que tenía más ahí. Igual a lo mejor perdí. Pero también le estuve sacando como seis. Entonces, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos con la séptima. La séptima. Vean de este lado así. Esta séptima la vamos a poner acá. Acá, siete. Y luego vamos con pequeños. Este miren que ya es más pequeñito. Este pequeñito también. Ocho. Ocho. Y luego otro pequeñito para terminarnos los de este lado de esta rejita. Que sería el noveno. Al noveno lo vamos a poner de este lado. Y el décimo de acá. Vamos con el décimo. Ay, me encantó esto de contarlas. Porque nunca me hubiera imaginado que fueran tantas. De diez. Luego once, doce, trece y catorce. Miren, esto lo terminé dejando así. De esta forma. Entonces, aquí van cuatro. Y son catorce con este. Este lo vamos a poner de este lado de aquí. Miren. Catorce. De todos modos, yo le dejé el tronquito. Pero le apliqué enraizante a todos los demás. Para que si ellas quieren enraizar por separado, lo hagan. Entonces, llevamos catorce. Este que es el quinceavo. Que es una pequeñez. El quinceavo lo vamos a poner aquí. Y el dieciséisavo, miren. Otro chiquitito. Estos se dan, ¿eh? Pero hay que tener mucha paciencia con la pulidonis. La pulidonis es una chéveria muy resistente. Pero tienes que tener mucha paciencia con ella. Luego, el dieciocho. El dieciocho lo vamos a poner por este lado. Vamos con el diecinueve. Que miren, lo quise salvar. Está bien afectado. Pero el lápiz está a la mitad. Posiblemente se salve. Entonces, el diecinueve. Nada perdemos con intentarlo. Y miren esta pequeñitita, chiquititina. La vamos a colocar también. Veinte. Creo que ya van, ¿verdad? Este pequeñitito, chiquititín. Lo vamos a meter. Para terminar nuestra colonia. Ahora, esta colonia, pues la tengo así como con huequito. La puse muy juntita. Entonces, en este alrededor le vamos a estar colocando una piedra. Ah, miren, aquí hay una hojilla que ya cayó por ahí. Una piedra decorativa porque no quiero dejarle desnudar la tierra. Miren, por aquí la he traído. La pueden ver un poquito. Es que estoy bien pesada. Me la acabo de comprar. Miren, me dijeron que era cíblica. O una cosa así. Miren, se acerca por aquí. Porque, pues, ya saben, tenía pura grande. Y, pues, como que no me gustaba mucho. Entonces, miren, la olla está acomodando de esta forma. Como ustedes pueden ver por ahí arriba. Ahí se me cae poquita. Es que ya sé, no me saqué mis herramientas porque ayer, les cuento, estuvo lloviendo muy poco. En la ciudad sí llovió mucho, muy, muy severo. Pero aquí les digo que el clima es bien extraño. Y llovió poquito. Entonces, pues, guardé todas las cosas porque obviamente no quiero que se me mojen. Y, pues, entonces ahorita le vamos a acomodar con la mano. Y, bueno, pues, así vamos a rellenar todo, 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 todo de la piedra decorativa en los espacios que le haga falta. Y, bueno, pues, ya le colocamos, miren, como ustedes pueden ver por aquí, toda la piedra decorativa. Y, bueno, miren, pues, aquí ya tenemos nuestro mantenimiento a nuestras colonias. La ayudadita que necesitan. ¡Dios mío! Más de 60 suculentas salieron aquí. Les voy a poner en pantalla ahora sí. En total, ¿cuántas estuvimos salvando? Y, bueno, pues, muy rápidamente les voy a decir. Después de esto, tomé la decisión de cortar como ustedes se dieron cuenta porque, pues, algunas ya presentaban plaga, las dos. Y, pues, también porque ya tenían, en este caso de la Echeveria Elegance, muchas raíces aéreas y quería decir que su raíz ya no servía. Entonces, ahí es como que ya no tan recomendable sacarla de raíz y plantarla porque no le iba a servir de nada. Y, a veces, enterrar los tallos, pues, pueden correr el riesgo de pudrición por tanta humedad a la hora de cubrirlos. Y, además, muchos tallos traían bebés. Y, bueno, pues, estas las cortamos por esto. Y estas porque, pues, ya como ustedes vieron, pues, yo ya quiero vaciar esa jardinera o nada más poner plantas resistentes y que ya no quiero Echeverias ahí ni una suculenta que no lo resista o que no sea tan abundante y prolifera en mi jardín. Entonces, como las quiero salvar porque son muy consentidas para mí porque son de las Echeverias más antiguas que tengo, pues, las cortamos. ¿Qué es lo que hicimos? Siempre que corten, revisenlas minuciosamente y muy bien para que no traiga plaga y lo mayor cantidad posible que se le pueda quitar manualmente mejor. A mí eso me funciona de maravilla y es algo que yo les aconsejo. Ahora, lo que sigue después de esto es que en uno o dos días, como las acabamos de manipular, pues, es mucho estrés ya para ellas. Pero en uno o dos días las voy a fumigar con dimetoato, que es un nuevo insecticida que estoy utilizando y que me ha resultado muy favorable y me ha eliminado la plaga. Es un insecticida sistémico. Hay de muchas marcas, pero el componente activo es dimetoato. Yo diluyo un mililitro de dimetoato en un litro de agua y porque eso es lo que recomienda la etiqueta. Pero si ustedes consiguen otro, pues, entonces, siempre síganse y básense en las recomendaciones de la etiqueta. Estos se van a ir para mi techo de policarbonato porque no los quiero, no quiero que reciban el sol porque como son cortes y van a generar nuevas raíces, pues, no quiero que ese estrés las haga que, porque entran en una situación de estrés porque, pues, están ocupando energía para generar raíces. Se van a poner un poquito raritas y ya después de unas tres semanas empiezan a mejorar. Estas estaban deshidratadas, pero es que ya a plan en su raíz no les hacían nada de favor y se van a súper estresar. Pero ya después de tres semanas es cuando comienzan ya ellas como a acomodarse, dejándolas en un lugar muy, muy, muy iluminado. No necesitan rayos de sol como tal, no oscuridad tampoco, no meterlas a oscuridad porque entonces eso las va a provocar que todavía ocupen más energía y se van a etiolar. Y bueno, pues, esta es mi recomendación, estar hidratando. Yo por, a estas las puse en macetas muy grandes, entonces la hidratación es una vez y porque, pues, les va a perdurar el agua, la humedad porque es bastante tierra. Pero si ven que se empiezan a deshidratar o a estar muy guanguitos como el estilo de aquí de la pulíbanis, pues, entonces estar hidratando cada que veas que está el clima muy seco y que sabes que está cerca de su tierra para que se incentiva el crecimiento de las raíces. Y más porque le pusimos, bueno, en mi caso yo le puse enraizante y pues tengo que hacerlo. Y bueno, pues eso es en resumen todos los videos. Disculpen que este video haya sido tan largo, pero pues a veces quiero decir que, pues, los videos nos toman mucho tiempo y es a veces para mí un poco difícil resumir. Pero bueno, sé que a ustedes les gusta y se entretienen y que pasan un rato así agradable y hasta el hecho de ver a ser jardinería, pues, la verdad, recomforta. Y bueno, jardinatos, pues, me he sido con estas hermosuras. Vean, tuve un rápido antes de que vean que se está desmejorando y desmejorando y desmejorando sus colonias. A veces las colonias pueden perdurar mucho tiempo, pero cuando veas que se desmejoran, mételes la mano, porque pues igual, pues, corre el riesgo de perder alguna de tus plantitas. Las suculentas son súper resistentes y siempre, 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 siempre te lo van a agradecer. Me despido con un beso enorme, un gran abrazo. Ya saben, sean felices, disfruten de la vida. Muchas gracias por su apoyo de todo corazón, por suscribirse a mi canal, por sus comentarios tan lindos y preciosos. Y espero que este video les haya ayudado y aportado en marzo. Nos estaremos viendo pronto en otro video. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.